Pero vamos con algo que yo sé que a ustedes les va a encantar. Don Pedro Montoya, gran actor que interpretó a Bolívar, el hombre de las dificultades. ¿En qué año fue esto, niño? Estamos hablando de los años 70 y 80. No, pues con razón. Se conoció él. ¿Qué vamos a ver nosotros de esto, Vargas? Fue el personaje que le dio la fama y también la ruina, porque se generó todo un mito alrededor de este personaje, porque la gente decía que él se siguió creyendo Bolívar, fuera de los escenarios, fuera del set de grabación, en las calles por donde fuera. Pero no fue así. Yo tengo entendido que incluso el Bolívar soy yo, la película actuada por Robinson Díaz, lo hicieron porque... ¿Cómo inspirada en él? Pues inspirada en él y en la vida de él, y que él llegaba todavía de uniforme, y a caballo, y que todo, y que... No, 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 no. Yo escuché, eso sí me acuerdo, yo, Marín, de ese rumor. De ese rumor. Me engañaron. Él terminó de hacer esto y aún habiendo terminado con su papel... Vivía en el uniforme. Vivía en el papel. ¿Cómo le pasó a Andrés Parra? Eso es lo que la gente cree, Vargas. Y que llegaba a los pueblos y le decía al alcalde que por qué no lo había salido a recibir. Eso es lo que nos han dicho toda la vida, pero hablamos con su hija, quien nos tiene toda la verdad. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? No, a ellos. Porque usted lo ha pedido. Mi padre era, primero, una persona muy intelectual. Era una persona noble, supremamente noble, y bueno, y un gran amigo y padre. Paola Montoya habla del reconocido actor Pedro Montoya, el mismo que muchos colombianos vieron encarnando al prócer de la patria, Simón Bolívar, en Revivamos Nuestra Historia. Y a mí no se me otorga ninguna responsabilidad. Tengo tanto derecho como cualquier otro. Su vida siempre tuvo un halo de misterio, pues fueron muchas las cosas que se dijeron de Montoya. Una de esas que al actor se le metió tanto el personaje que en su cotidianidad hablaba y caminaba como el libertador. Mi papá no hablaba como Bolívar en la casa, nunca me dijo, hola hija, soy Bolívar, tu mamá es Manolita Sáenz. Jamás. Mi papá era supremamente consciente de que era un actor. ¿Por qué salió todo este mito? Simplemente mi papá fue una persona que sufrió de problemas de alcohol, alcohólico. Cuando mi papá estaba con todos sus amigos, estaba tomado, empezaba a recitar cosas de Bolívar, La gota que rebosó la copa con el tema fue cuando el director de cine y televisión, Jorge Alitriana, en 2002, realizó la película Bolívar, soy yo, protagonizada por Robinson Díaz. Según los medios de comunicación del momento y el mismo Triana, la cinta estaba inspirada en la vida del actor y locutor. Que no tengo idea por qué él hizo eso, si él conoció a mi papá, trabajó con mi papá muchos años, y sabe que es totalmente falso que él se creyera Bolívar. Lo que pasa es que supongo que para la película era mucho más rentable decir que era basado en una historia real como la de mi papá, que se creía el papel. No me quiero morir, porque yo como usted es una obra inconclusa. Yo me acuerdo que yo llegué a donde mi papá, muy brava, le dije, papá, ¿cómo es posible que esto salga en los periódicos? El actor que se creyó el cuento. No, yo no me creía Bolívar, no fingí como Bolívar, fingí como Bolívar, fui Bolívar. Pero cuando decían fuera del aire, estaba muy agradable volver a ser Pedro Montoya. Después de que ese Bolívar se fuera pasando de moda, Pedro siguió en la locución alternando con uno que otro personaje en televisión. Al tiempo su salud empezó a deteriorarse. En 1999 sufrió una trombosis y años después una embolia que le dejó medio cuerpo paralizado y en una silla de ruedas. Situación que lo motivó a decirle no más a la pantalla chica. Él solito decidió, dijo, no, medio cuerpo, medio actor. Y yo, papi, pero tú puedes seguir actuando. No, medio cuerpo, hija, medio actor. Porque el actor necesita todo su cuerpo entero para poder trabajar. Yo ya voy a trabajar solamente con la locución, con la voz. Que con la voz no necesito moverme. El presidente de Estados Unidos, George Bush, dijo hoy que detrás de los atentados hay un enemigo oculto al que prometió vencer. Así fue como ese gran actor solo quedó en la memoria de los que se deleitaron con sus personajes. Este hombre inteligente, bohemio, amante de la guardiente, picaflor en sus últimos años, un buen padre y el mejor amigo de su hija, tuvo un final que a muchos de sus fans lo sorprendió. Ya que otro de los mitos populares que lo rodeó fue que su muerte habría sido suicidio. Él no se suicidó, ¿sí? Eso quiero que quede muy claro. Iba en contra del suicidio totalmente, porque él decía que el suicidio era condenarse. Apareció colgado en la pijama, es verdad, pero en la puertica del baño. Tú sabes, la estatura de la puerta del baño es como así. Ahí estaba colgado en la pijama, pantalones abajo, en cuatro y sin una chanta. Una persona tan vanidosos, bueno, todo artista me entenderá, somos vanidosos. Una persona como mi papá jamás se suicidaría con los calzones abajo y en pijama. Hoy, 14 años después de su muerte, Paola quiere dejar claro que su papá amaba la vida y que nunca atentaría contra ella. Lo que cree la fiscalía o la gente que estudia eso es que mi papá de seguro cayó, o sea, se enredó, la pijama se enredó, él no se podía levantar en realidad porque él tenía medio cuerpo paralizado. Gritar no podía porque se estaba asfixiando. Entonces, hasta ahí fue que quedó la investigación de la fiscalía de la muerte de mi papá, porque como fue muerte igual accidental, no hubo nada. Pese a que sus hijos y su familia dicen que siempre estuvieron con él, Pedro Montoya murió solo, hecho que fue muy criticado. Si tu pregunta es por qué no vivía con nosotros, número uno, pues ya nosotros teníamos familia que era mi padrastro, mi mamá, mi hermano y yo. No, ok, él hubiera podido vivir con nosotros porque a mi padrastro le eran muy amigos, pero mi papá amaba su soledad. Aunque Montoya no estuvo presente en toda la vida de Paola, ella está satisfecha con los últimos cinco años que vivió y disfrutó a ese mejor amigo papá, un hombre que hoy honra y quiere con su alma. Yo no tenía idea de tan grande la fama que él tenía. Cuando fue el velorio, el entierro, me llamaron y me llamaron de la presidencia de la república. Era una carta del presidente Uribe hacia mi papá, de condolencias porque era fan de mi papá. Entonces yo decía, ese día yo lloré obviamente y yo dije, wow. Paola hoy solo quiere que la gente recuerde a su padre como un gran actor, un ser humano con muchos defectos y virtudes, que marcó historia haciendo lo que más le apasionaba. Bueno, nos quedan clarísimos Ahí recibamos con un aplauso Lo que pasó fue que fue tal el convencimiento Disculpenme, tanto lo que convenció Y también actuado ese papel de Bolívar Que en el imaginario colombiano Bolívar comenzó, tomó La forma física De Pedro Montoya Oye, pero que bella la hija, ¿no? Hermosísima Es muy bella